Vamos a empezar por una información de ayer que todavía no habíamos dado con exactitud, que es el costo de las canastas básicas, en este caso calculadas por FIEL en la capital federal, no en todo el país, pero más o menos andan cerca, cuando sale el dato nacional del INDEC, y que en marzo, para una familia tipo, totalizaron 15.200 pesos mensuales, con números redondos, en el caso de la canasta básica total, que es la que incluye servicios, y 6.456 para la canasta básica alimentaria, solo las necesidades para cubrir la nutrición elemental de una familia, en este caso un matrimonio con dos hijos. Si se compara marzo con febrero, el aumento fue de 1.3% para la canasta alimentaria, y 1.6% la total, esto significa que esos 0.3 puntos de diferencia fueron por los servicios que pagan quienes están, digamos, ahí en el borde de la línea de la pobreza. En términos anuales, en los últimos 12 meses, hubo, también se registra esto, porque mientras la canasta alimentaria subió 18% en números redondos, la total subió 20, y esto marca que hay dos puntos de electricidad, gas y agua, en el caso de los que se pagan. Ahora, ¿por qué empiezo con este dato de las canastas? Porque toda la gente que está incluida en esta, ahí, por debajo o ligeramente por encima de la línea, está en la base de la pirámide de ingreso de la población, una pirámide que la podemos imaginar, aunque yo estoy haciendo para los que nos ven por la pantalla, con una punta muy finita, muy delgada, y una base muy ancha. Y voy a recurrir a datos de la consultora W, que dirige Guillermo Oliveto, que el año pasado hizo un cálculo sobre la cantidad de hogares que están en cada uno de los segmentos de la pirámide. Si uno toma el más bajo, que le ponen D2E, es el 17% de los hogares. La mayoría está ahí, en el borde de la línea de la indigencia y la pobreza. Pero inmediatamente arriba hay otro 33%, que es lo que consideramos la clase media-baja, que si consigue alguna changa o un trabajo informal, supera la línea de pobreza, si no queda por debajo, o está en negro, porque generalmente no tiene paritaria, ni obra social, ni tarifa social. Bueno, si juntamos estos dos segmentos de la base de la pirámide, tenemos el 50% de los hogares del país, que son 12 millones aproximadamente. Digo hogares, pero que es más fácil de manejar. Esto está calculado sobre una población de 42 millones de personas y 12 millones de hogares. Ahora, en la puntita, es el 5% de los hogares, y 1.700.000 personas que están con un piso de ingreso en diciembre de 90.000 pesos para arriba. Ahí no hay problemas en cuanto a cuánto pesan las tarifas, si las zapatillas están más baratas en Miami, en este segmento la gente viaja, se compra el celular o un electrónico, que a veces se vienen con televisores de 65 pulgadas. Y cuando hablamos del consumo, tenemos que hablar de estos segmentos. Después, hay un 17% que es la que viene inmediatamente arriba de la puntita de la pirámide, de lo que sería la clase media-alta. Bueno, donde ahí pega el aumento de tarifas, que recordemos fue más alto para los mayores consumos de gas y de electricidad, y ahora se está compensando. Y después queda una... Bueno, ahí ya tendrías un 22% de los hogares, contra 50 en la base de la pirámide. Y después, como jamón del sándwich, queda la clase media-media, esta que aparece en televisión diciendo, no llego a fin de mes, o no ahorro. Y ahí es donde pega también muy fuerte el tema recuperación de tarifas de servicios públicos. Puesto en otras palabras, Hugo, ahora estamos pagando en menos de 4 años el retraso de tarifas que hubo durante 12, lo cual es un gradualismo a medias, es más bien fuerte el ajuste de tarifas, pero con un agravante. El gobierno dice, ahora después pasa lo peor, se van a ajustar por la inflación, pero se necesita bajar la inflación. Y acá empieza el otro problema. Y ahí un poco de todo y voy a tratar de abreviar. Porque ya dijimos la semana pasada, cuando se hizo obligatorio el uso de los POSnet, o el pago con tarjeta de débito, pidamos la factura, porque esto es en bien de todos. Hay un montón de comercios que, o no les anda el POSnet, o se les cayó el sistema, o es momentáneamente suspendida, y no nos engañemos. Pisa lo que dijo ayer Yolanda Durán, representante de los supermercados chinos, en este programa, uno sabe que no es lo mismo que te den un ticket salido de una calculadora, que el ticket formal con número de quid, que tiene el mismo valor de una factura. En el segmento de pequeños comercios, hay una evasión enorme, y la prueba es que el 35% del empleo... que el 35% del empleo...